Luis Lacalle Pueblo va a estar presentando hoy a las 11 de la mañana en el Hotel Dazzler y estamos con el senador del Partido Nacional, Javier García. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, Javier, tu nombre ya lo estuvimos hablando la otra vez que viniste. Posible futuro Ministro de Defensa, no sé, ¿ya lo podés confirmar o tenés que esperar hasta las 11? Estoy invitado al Dazzler. Bueno, ya está, ya está confirmado. ¿Cómo viene trabajando o no? Porque decían que algunos de los ministerios en realidad ya de a poco, silenciosamente, venían trabajando en esta transición con algunos de los que ya estaban definidos. Estuviste reuniéndote con Bayardi. Hablé con él, son tan rápidos los días que pasan, hablé con él, yo creo que este juez pasado, en el anterior cuando surgió todo el tema de los ascensos a los generales, le plantee que era nuestra voluntad, lo digo en plural porque era la voluntad del gobierno electo, dialogar sobre las propuestas que andaban en la vuelta y ver un poco todo este tema, que si bien es una decisión que cae en este gobierno, ejerce sobre el próximo gobierno. Está por la duración de esos cargos. Y claro, porque aparte la decisión es al 1 de febrero, el Parlamento asume el 15, así que por 15 días de diferencia, todas las consecuencias de los cargos designados son... ¿Y cuál fue la respuesta de Bayardi? Quedamos bien, quedamos, me dijo Bayardi que sí, que comprendía perfectamente y quedamos en hablar. Yo dije, bueno, vamos a esperar la designación formal del presidente electo. Es hoy. Es hoy y hoy a las 6 de hecho me levanto muy temprano, a las 6 de la mañana le mandé un mensaje, yo tuve una relación de muchísimos años con Bayardi. Claro, compartió cámara. No, de las épocas de facultad, él es mayor que yo, pero de la misma generación de militancia, de la generación 83, digamos. Dije, mirá Pepe, cuando quieras estoy a orden para juntarlos y empezar la transición, así que seguramente en estos días nos juntemos. Bien, y más allá de eso, información también sobre cómo está hoy la vida militar, de la cual tanto se habló, la llamada caja militar y las necesidades que tienen. ¿Ya compartieron la información? ¿Qué fue lo que te dijo? No, quedamos... A ver, información, tenemos la que puede... Bueno, hoy hablo obviamente de la información oficial, él. Yo tengo la información de muchísimos años de trabajar en las comisiones de defensa, tanto en diputados como en el Senado en este último periodo. Pero hoy obviamente que hay mucha información, que es información contable, de recursos, de estado de situación, de cosas que quedan abiertas en este periodo y que pasan el primero de marzo. Todo ese conjunto de información es la que nosotros queremos disponer y vamos a solicitar, estoy seguro, el Ministro va a dar todo lo que esté a su alcance, independientemente de lo que significan las auditorías que el próximo gobierno anunció en campaña electoral que se van a realizar sobre todo los... ¿Estas auditorías las va a encarar cada ministerio o va a estar centralizado en un rastrillaje, digamos, de distintas oficinas del Estado? A ver, por encima de lo técnico, que no sé bien, digamos, lo administrativo, lo que es claro es que es sobre cada inciso, porque cada inciso tiene... Claro, pues la vas a dirigir... Claro, tiene cuestiones relevantes en su propia área, después hay una coordinación, ya es un tema más... Más de gobierno. Claro, exactamente, pero el efecto es sobre cada inciso y volvemos a insistir, como lo dijo Luis en toda la campaña electoral, la voluntad de poder informar a la opinión pública de cuál es el estado de situación del gobierno. No es una voluntad de casa de brujas. Obviamente que si surgen elementos que están lejos de la ley, pasarán un juzgado, pero digo, o que tienen visos de ser ilegales, ¿no? Pero la voluntad de decir, miren, el Uruguay se encuentra así, hay 15 años de un mismo gobierno, es mucho tiempo, y el Uruguay merece una información de un pasarraje, es decir, así está la situación, en este ministerio, en el otro, en Talente. Esa es la voluntad. Volviendo al tema de los generales, ¿cuántos son los nombramientos que se deben hacer y si esto de participar en el diálogo, por lo menos informar al gobierno electo sobre cuáles van a ser esos nombramientos, tiene que ver con que el gobierno electo pueda también definir o incidir en la decisión de esos nombramientos? Sí, porque tengamos el número primero, lo fáctico. Los generales son 16, incluido el comandante. Actualmente funciones hay 15. De los 16, en la ley que se votó en octubre del año pasado, creo que fue, la reforma... Se redujo a 12, ¿no? Se redujo a 12. Que hay 3 años de transición para bajar de 16 a 12. Es decir, que hoy el Poder Ejecutivo tiene, para llenar, 6, 7 vacantes. 7 vacantes. Puede llenarlas todas, puede proponer todas si cae un degradé, una transición en 3 años, puede llenar menos. Es una cuestión, no sé qué está manejando el Ejecutivo. Ese ya es un primer diálogo. Porque aparte, vuelvo a reiterar, dentro de dos meses es otro el gobierno. Entonces, si fueran de los 15 que actualmente hay en vigencia, que hay en fusión, fíjate tú que estamos hablando de 7 relevos, estamos hablando prácticamente del 50%. Yo no tengo recuerdo. No, incluye al comandante de jefe. Los 16, sí. No, pero me refiero a los 7 relevos, no. Ah, no, no, los comandantes de jefe son designación del gobierno, ¿no? Estamos hablando de los cargos que pasan a retiro por una cuestión de tiempo, del tiempo, exactamente. Entonces, estamos hablando de la renovación de casi la mitad del cuerpo de oficiales generales, es decir, de la mitad del generalato. Yo no recuerdo en mis años de trabajo, en más de 15 años de Comisión de Defensa, que se dieran 6 o 7 relevos simultáneos. Uno, dos, tres, pero siete, no. Entonces, nosotros queremos, obviamente, dialogar sobre la máxima autoridad de la fuerza más importante en cantidad de las Fuerzas Armadas, que al mismo tiempo va a estar administrada y va a estar comandada por un nuevo gobierno. ¿Y dialogar implicaría que tuvieran voz a la hora de definir esos relevamientos? Sí. No voto, ¿vos? Obviamente, porque el diálogo implica a que hablan dos partes. Así que vos sí. Con respecto a qué... Lo que significa la aprobación es al primero de... ¿Qué criterios habría que emplear en esa renovación? Obviamente los criterios profesionales, que son los que cuentan. Los únicos que deberían contar, el único requisito que prevé la legislación vigente es que estén en condiciones de ascenso. La lista de condiciones de ascenso es de 77 generales, que son los que tienen, coroneles que tienen más de 5 años de ejercicio en el cargo de coronel. O sea, que de esos 77, el gobierno dispone el ascenso de aquellos que por criterios, al nuestro entender, profesionales, vinculados a toda una administración de las armas, que hay que tener un equilibrio entre las diferentes armas que integran el ejército, el Poder Ejecutivo puede elegir el Presidente de la República... Habría que seguir eso del que está a la derecha... No, eso no se sigue más hace mucho tiempo. No se sigue más porque se modificó la ley también. Antes había una combinación entre tiempos y discrecionalidad. Se modificó hace muchos años la ley y ahora el criterio es discrecional. El Poder Ejecutivo elige entre los que están en condiciones de ascenso. Son 77. Javier, cambiando de tema, este año el Ministerio de Defensa estuvo muy en el tapete vinculado al tema Gavazo, Tribunales de Honor. ¿Ya es un caso cerrado desde el Ministerio de Defensa? Bueno, nosotros seguimos todo este tema desde el Parlamento. Tú te acordás, yo traje a esta mesa, acá tenía yo las actas. Las 700 páginas. 700 páginas las estuve acá arriba. Y lo seguimos desde aquel lugar. Está actuando la justicia, así que estaremos a lo que la justicia ordene y a ayudar a la justicia en lo que sea necesario. Veremos a ver si hay alguna situación similar en algún arma. Yendo al resto de los ministerios, ¿fue una negociación más complicada de lo que se preveía esta coalición y ver quién iba a qué ministerio? Sobre todo Cabildo Abierto, que parecía que fue el que quedó último. Yo creo que fue una gran noticia, pocas veces conocida en las sucesiones, en las transmisiones de mando. Que ha, ¿cuánto? 15 días, 20 días, fue el 24 de noviembre, ¿no? Fíjense ustedes, 24 de noviembre fue la noche electoral. Todo el mundo sabía que habíamos ganado, pero se postergó una vez más. Quiere decir que hay que contar a partir... Casi una semana. ...del 1 de diciembre, por ahí estoy hablando, ¿no? Estamos a, ¿cuánto? 16, ¿no? 16. 15 días, está bien para redondear. En 15 días el Uruguay conoce el gabinete que asume el 1 de marzo. La verdad, yo no tengo recuerdo que en 15 días hay un gabinete formado. Pero aparte agrego algo más. Que en gobiernos anteriores a este, hubo gabinetes monocolores, monocolor, un solo partido en los últimos 15 años, o de lo contrario, coaliciones de dos partidos. Estamos hablando que en 15 días, todo el Uruguay va a conocer el equipo de gobierno que asumirá dentro de dos meses y pico. Nunca hubo en el Uruguay, que yo recuerde, por lo menos, ¿eh? Que yo recuerde esta velocidad para, no solo de un partido, no de dos partidos, de cinco partidos, un presidente electo presente a los 15 días el gabinete que va a respaldar su gestión, que va a ayudar en su gestión en diferentes áreas. La verdad, es histórico. ¿Confirmado también que el subsecretario va a ser el coronel retirado Rivera Elgue? Bueno, para esa confirmación, ¿te imaginas que yo nombre tengo? Pero una cosa, me preguntan a mí qué voy a hacer entre una hora y media, otra que preguntan... Debe tener invitación para el Tassler también. Bueno, por eso llaman por celular y le dicen si están invitados o no. Yo les digo qué voy a hacer yo la próxima hora y media. Bien, pero me imagino que te consultaron en ese caso. Bueno, yo hablé con Luis en la semana siguiente a la elección, recién, ni semana, el miércoles, 72 horas después del último domingo, y recién empezaba todo este proceso de confección del gabinete, ¿no? Y obviamente el que decide es el presidente de la república, el que arma el gabinete es el presidente de la república con el criterio que fijó ante la campaña electoral que dijo en todos los ministerios va a haber una persona del Partido Nacional y obviamente puede haber otra persona. Más allá de la figura de Rivera Elgue o no, el hecho de la presencia de Cabildo Abierto en la coalición y de Marini Ríos como su líder. ¿Cuánto de alguna manera puede llegar a condicionar en la medida que es el excomandante en jefe del ejército? Hay una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué somos cabildo abiertos centristas en los debates periodísticos? Yo no entiendo. Es un fenómeno nuevo de la política. Bueno, sí, pero porque hay muchas declaraciones... Es un partido que tiene 250.000 votos, los que juntamos algún voto algún tiempo sabemos lo que es juntar 10 votos. Sí, claro. Juntar cuarto millón de votos ni de cuenta. Entonces, yo les estimulo una cosa. La vida política es muy rica. No es Cabildo Abierto centristas. Se lo va a arrojar. Pero primero de Javier es un partido nuevo y además, tanto los videos y las declaraciones de su líder como de sus compañeros y compañeras... Pero a mí me llama mucho la atención porque no llama la misma... Lo digo, estoy hablando sin que me comprenda la janela de la ley porque yo soy blanco y nacionalista desde hace 56 años. Desde los 16 años que empecé a tomar en plena militancia que soy blanco. Pero no veo ese ánimo tan centrista en la discusión con otras declaraciones muy fuertes y cualquier otro partido. A ver, vayamos a los temas militares que a mí me comprenden, me interesan desde hace mucho tiempo. Cuando la actual vicepresidenta de la República en pleno gobierno de su marido, el presidente Mujica, dijo que quería un ejército donde la mitad de la tropa fuera del Frente Amplio, respondiera al Frente Amplio y por lo menos un tercio de los oficiales que respondieran al proyecto. Yo no vi que hubiera esa hecatombe de discusión. Le deben haber preguntado mil veces por eso a Lucía Topolanki. No, yo no sé si mil veces, me parece más bien Poquitongas. Yo lo que digo es que... Nunca vi... En este momento lo que hay es una incertidumbre con Cabildo Abierta, lo cual es lógico que si no dan notas, por ejemplo, los diputados, los senadores electos, pregunto a ver si tú me podrías nombrar cuáles son todos los diputados que se eligieron en Cabildo Abierta, porque más bien son personas que no tenían trayectoria política... Si yo te pregunto a vos que me decís el nombre de diputados, tampoco me lo das, si sos periodista. No, pero yo miro el Partido Nacional, el Partido Colorado, y todos los nombres que están ahí ya los conozco, la gran mayoría tienen trayectoria política, los he escuchado en otro lugar. Vos no podés pretender, me parece que es... Pero tú tampoco podés pretender que no haya cierta incertidumbre en torno a Cabildo Abierta, cuando se los invita a dar notas. Que no cierra por ninguna, con total... Cuando está el abogado Lust dándole clases para el Parlamento. Permitimos un segundo, porque si no, no es una entrevista, es una editorial. Si vos tenés un partido que se funda hace tres o cuatro meses, se presenta la elección y saca cuarto millón de votos, es lógico que la gente que ingresa es gente nueva. No me vas a decir que vos vas a conocer los diputados de Cabildo Abierto y los vas a comparar con los del Partido Nacional Colorado, que hace muchos años son diputados. Es obvio, eso vale si dentro de dos años o un año tú no los conoces, pero te quedas tiempo a conocerlos, no sea malo. Es como si sentás a un periodista nuevo acá y me dicen, yo ese periodista no lo conozco. ¿Cómo lo va a conocer? Ese es el primer programa de hoy. Bueno, muchos se tenían otra trayectoria. Si lo conozco, porque hace mucho tiempo. ¿Por qué tú pensás que hay una cosa cabildo-centrista? Porque ustedes la hacen, cabildo-centrista. Porque ustedes la hacen, tan sencillo como eso. Porque yo no entiendo por qué tiene más importancia. No, no son tan importancia. Ah, yo creo que sí, porque cuando uno le carga, le carga, le carga a todos los programas, yo digo, hay cosas tan variadas en la vida política. ¿Por qué todos los programas? ¿Cómo? ¿Por qué todos los programas? No entiendo. Ahí, en todos los programas, ¿te parece que, por ejemplo, en este programa se habla de Cabildo Abierto? Bueno, la verdad que a los que a mí me toca, y aparte que, como no me comprende la gente de la ley, digo, che, ¿y no habrá otras cosas para discutir? Por ejemplo, digamos, a ver, en las Fuerzas Armadas, que dicen que usted de repente entre una hora y media tiene alguna responsabilidad, ¿qué opina del Estado salarial de los soldados? ¿Qué opina del equipamiento de la Fuerza Armada Nacional? Bueno, pues yo le pregunté. Le dije, ¿cómo estaba hoy la situación? Entonces dice, no, pero sabe una cosa que... El video que grabó Manini hace 35 días, sabe una cosa ya, Mitreza Pocón. Pocón. Pero eso no lo preguntamos. Hay otros temas. No, lo mencionaron recién. Entonces digo... No, pero digo, como un todo y lo que pasó. Yo digo, ¿por qué es Cabildo Centrista? Porque cada vez que viene la pelota va a la casa y lo decimos de vuelta. Tenemos cosas tan importantes para charlar. ¿No les parece que la situación de la Armada Nacional, que la tenemos acá a 10 cuadras, cuando tenemos un país que tiene más marca de tierra, no es más importante que el apellido de un diputado de Cabildo Alberto, que lo van a conocer seguramente cuando lo traigan acá una diputada... No vienen. Solo luz. Pero van a subir. A mí me parece totalmente... Bueno, por eso tampoco lo podemos... Totalmente lógico y comparto. Lo que no comparto es que sea, ni este programa, no sé, otro... No, yo no digo esto. Que sean Cabildo Centristas. No, Javier. Yo digo... No, Javier, eso es... Recién hubo una sola mención de cuatro o cinco preguntas que no tuvieron nada que ver con Cabildo Alberto. Javier, ya que has hecho mención en todas las notas... Eso es indubitable. A la memoria... Abril los diarios, acá están todos los diarios. Agarrá esto y es alquilo de las notas. Bueno, pero Javier, a ver, hay que traer las medidas prontas de seguridad. Las mujeres que se la banquen, cuando se hablaba además de un posible Ministerio de Salud Pública y uno de Cabildo Alberto, dice eso cuando hay una ley además de la interrupción del embarazo. Le preguntan a Manini y le preguntan... No viene. Manini Ríos ha decidido no venir a este programa ni a muchos programas en este canal y tampoco a nadie de Cabildo Alberto, que no sea Luz, que vino el otro día y dijo ya soy el diputado de Reyes. Yo escuché declaraciones, o eso que decís, tú escuché declaraciones y decisiones. Javier, yo coincido en esos temas que son muy importantes. Pero no podés negar que es un fenómeno nuevo en la política uruguaya y merece la atención, no solo de los periodistas, de los dirigentes, de los socios en la coalición, de la oposición, de los estudiosos, de la política. Es un fenómeno nuevo que no podemos... Hace unos días Manini Ríos dijo que había que revisar los contratos de UPM y Álvaro Delgado dijo que no se va a revisar. Jaime, yo tengo otra opinión. Déjame que voy por lo que planteó recién Jaime. Tengo otra opinión. Y tengo derecho a tener otra opinión. Por supuesto. Tengo derecho. Porque si no entra en un relato, que no estoy dispuesto a entrar. Es decir, estamos en una realidad política que es absolutamente novedosa en el Uruguay, donde hay una coalición multicolor de cinco partidos que no tiene comparación. Donde dentro de esos partidos hay partidos que tienen casi 200 años y hay partidos que tienen tres meses, cuatro meses. Por eso mismo. Ahora, logramos. Esto que logramos. En 15 días, un gobierno formado. Un programa, que es este que está acá lo traje porque pensé que íbamos a hablar del programa. Un programa que es este. Un rumbo de gobierno. Hablamos toda la campaña del programa. Un cambio histórico en la vida del país. Y el tema es una declaración de Calderón. Pero miren que tienen toda la legislación del mundo. No, no, hay más de una. Yo quiero decir una cosa. Tengo otra visión. Quiero decir una cosa más. Y está perfecto. Y yo creo que acá no hay ninguna obsesión porque cuando uno dice cabildo centrista en un programa de televisión parece que nosotros tuviéramos una obsesión con cabildo que yo no tengo y seguro que ninguno de ellos tiene. Ahora, hace tres días, Manini Ríos dijo hay que revisar los contratos UPM. Y hace dos, quien va a ser el futuro secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, dijo no se van a revisar los contratos. Bueno, entonces yo tengo que preguntar por eso. Y eso no es una obsesión. Está todo acá. Está bien, pero eso no es una obsesión. Eso es ejercer la función periodística. Es decir, Manini Ríos dijo esto. Con afecto, Juanchi. Con afecto y un ratito, unos segundos de poder hablar. Con afecto. Yo creo que son cabildo centristas. ¿Qué querés que te diga? Esa es mi opinión. Entonces, como yo los escucho a ustedes, los respeto, bueno, los respeto personalmente, lo saben enormemente y profesionalmente, las dos cosas. Ustedes tienen una opinión que coincide con muchos periodistas. Entonces, yo tengo otra opinión, que la vida es mucho más rica que la opinión de una persona. Está muy bien. Eso da ya parte de la realidad de las declaraciones que hacen tu socio de la coalición. Pero en una buena, en una buena, tenemos opiniones diferentes. Sí, no, y quizás es lo que dijiste hoy de la incertidumbre y al que tampoco poder entrevistarlos. Digo, no pasó con el partido de la gente, con el partido independiente es un momento. Podía ser gente nueva con trayectoria política. Los fuimos entrevistando y conociendo. Acá son declaraciones que suenan como bombas y después nadie se hace cargo para venir a quitarlas. Pero en todo caso, sugerencia que no tengo ningún derecho a hacer, pero se me ocurre así, si usted me lo permite. ¿Tenemos la oportunidad de charlar de temas, por ejemplo? Bueno, pero el programa, digo, tuvimos dos vueltas elecciones. Hablamos y hablamos del programa del Partido Nacional. Yo le digo, muchachos, ¿no les parece que yo puedo hablar de otros temas? Pues yo digo, eso es lo que yo digo que todo recae sobre Cabildo Centro. No estaba previsto preguntar tanto sobre Cabildo Abierto. Pero no daba la impresión. Era solo eso. Pero como hiciste eso, todo el resto de la entrevista nos quedaron temas afuera y el arranque no iba por ahí. Pero bueno, evidentemente es contagioso. De Cabildo centraste vos mismo. La realidad no coincidió. La realidad es decir, la intención no coincidió con la realidad. Bien. Javier García, muchísimas gracias. No, a usted es un placer. Y feliz Navidad. Y muy feliz año 2020. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buena gestión. Gracias. Bien, y buena gestión exactamente. Hoy a las 11 entonces se presenta el gabinete.